¿Qué tal amigas y amigos? Estamos aquí con nuestro amigo Antar, Vidente Antar, mejor conocido en las redes sociales y el mundo esotérico y paranormal maestro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo le dije a Pepín, ¿quién te dije que ganara? Gaudia Chamberlain y Rocío Nale. Rocío Nale, todos los que ganaron de morena y también los que perdieron también. Pero bueno, Rocío Nale lo dije que iba a arrasar y muchos decían que no. Que iba a perder, yo dije no, va a arrasar. Igual a Gorda Güe, que es una persona que yo quiero mucho, a Berta Güe, también le dije, decían que iba, no, igual ya va a ganar. Y bueno, casi todos los de Veracruz que hice el comentario aquí con Pepe, que bueno, pues arrasaron. No se trata de que yo sea de un partido o de otro, simplemente se trata de lo que se siente, se ve. Y bueno, ahora viene una nueva etapa de mi Pepín. Así es maestro, viene una etapa de composición de gobiernos comprometidos con la sociedad, deben de responder ahora al pueblo que los eligió de manera honesta, transparente. ¿Y cómo ves, cómo ves el próximo gobierno, tanto federal como estatal? No viene bien, mira, el presidente actual dejó un cimiento ya con la gente mayor de edad, con una economía, un apoyo. Claro que el amor entre los partidos y los ataques es normal. Se atacan, se odian, se pelean, pero todo es poder. O sea, aquí yo creo que vienen con un cimiento de trabajo, o sea, Rocío Onale, pues tiene una carrera increíble de haber construido una refinería. No es cualquier cosa, alguien que no había podido hacer algo así. Es una buena persona, trabajadora, honesta. Y yo no hablo, es que no se habla bien o mal, que por qué ahora yo es gobernante, yo siempre lo he dicho. Siempre lo he dicho también en un medio informativo que tengo, siempre he dicho lo que ella es, que tiene sus valores, cosas que no tienen luego otros. Así es. Entonces viene un buen gobierno. Yo lo dije cuando entró a Obrador, que también, dijo unos meses, unos años antes que iba a ganar. Con Shane Vaughn fueron tres años y medio antes cuando dije que ella iba a ser la contendiente, iba a ser la nueva presidenta. Y ahorita lo dije con Obrador, que iba a ser un buen gobierno, con pros y contras, con errores y no errores, pero iba a sacar adelante el país. Ahorita es lo mismo, va a venir Claudia Sheinbaum con un nuevo esquema de trabajo, unas nuevas ideas, nueva creatividad, Rocío Onale, con una idea progresista de crecimiento. Va a estar bien, nos va a ir bien. Y Berthagüet recuperó un municipio muy difícil para... Berthagüet tiene, mira, Berthagüet, yo la conozco desde hace muchos años, su hermana bien, la conozco también, Karimia, mi comadre, la quiero mucho. Su familia también, su mamá. Te puedo decir que Berthagüet es una mujer muy trabajadora, tiene una energía increíble, muy positiva, una persona muy espiritual de fe, en su religión, en el catolicismo, todo. Pero es una mujer con mucho auge, genera mucha empatía en la gente, entonces era obvio que iba a ganar. No se necesita ser vidente ni esotelio para saber que iba a ganar. Iba a ganar porque es una mujer que trae un power muy fuerte con la gente, la quieren, se sabe abrir, entonces ahí sí. Oye maestro, hoy comentabas del gobernador Acuar que también le iba a ir bien, de hecho le fue bien porque en Veracruz se ganó también, holgadamente, y es un buen trabajo también, siento que ha desempeñado Ticlago García Jiménez. ¿Qué futuro le podría esperar a Ticlago García Jiménez? Yo creo que se va a ir a una de dos, se va al gobierno federal, o a lo mejor, a lo mejor con Rocío lo dudo, pero sí creo que se va a ir al gobierno federal. Yo creo que todavía Ticlago García Jiménez es una persona política, no muchos estaban de acuerdo, otros estaban en desacuerdo, unos sí estaban de acuerdo con su trabajo. La realidad es que hizo lo que tenía que hacer por la gente que lo necesitaba de Veracruz, hizo un buen trabajo, lo hizo bien. Y pues yo creo que ahorita terminando ya este sexenio, seguramente se va a ir en algún puesto o en algo, pero va a seguir en la política, eso estoy casi seguro. Muy bien maestro, pues síganlo aquí a nuestro amigo, ya tiene 91 mil seguidores en Facebook. ¿Verdad maestro? ¿Cómo se llama la página? Esotérico Antal. Esotérico Antal, síganlo amigas, amigos, y también el Cambio de México, que es un gran medio de comunicación, porque además de evidente, es compañero periodista, es parapsicólogo, es un chingón en todo lo que nuestro amigo sabe hacer, y le reconocemos desde el pasillo legislativo también, todo el gran trabajo que ha hecho por la gente también que lo necesita. Maestro, palabras y ya originales para despedirnos. Buena vibra a todo el gobierno de Veracruz, buena vibra a todo el país y a todos. Oye maestro, perdón, ¿y en México? ¿Qué pasó en la Ciudad de México? Cuéntanos, en general, ¿cómo viste el panorama? No, siempre dije que iba, mira, cuando empezó todo esto y quedó Clara Brugada, o sea, era, mira, los votos, el presidente creó una atracción increíble. Entonces, era muy difícil que perdieran porque ya el cimiento estaba hecho por el presidente. Quedara Clara Brugada, quedara Harfus, quedara Miguel Torrujo, quedara, quien quedara, iba a arrasar. O sea, la realidad es que el pan no dio oportunidad, porque una gran parte de la Ciudad de México es, podemos decir, es prista, pero el Estado de México era el que era más prista. Ya lo perdió, en el momento que pierde el Estado de México un bastión importante de toda una vida, era obvio que en la Ciudad de México no iban a ganar, y no se necesita ser vidente para eso, o sea, sabías que no iban a ganar. El pan iba a perder en todos lados, la verdad. Claro, ganó sus bastiones donde hubo mucho dinero, poder, power, pero la realidad como Guanajuato, pero pues perdieron Yucatán, pero o sea, realmente el trabajo del presidente ahí se vio marcado. Y ahora el plan C es el problema, ¿no? Porque es lo que la gente pidió, el plan C es las reformas al poder judicial. Se viene un tiempo difícil, van a tratar de pelear, y tú sabes que es el último, vaya, el último control que tienen para poder afectar todo lo de la 4T, pues es el poder judicial. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente van a querer buscar detener el plan C para que no afecten el poder judicial, porque es donde ellos pueden echar para atrás todo lo que quiera, que quiera ser el presidente o que lo que quiera ser la presidenta, es el último lugar donde ellos pueden, los priistas, panistas o los opositores, detener las reformas del gobierno.